La Secretaría de Salud del Departamento está haciendo un llamado a todos los vallecaucanos que están afiliados al régimen subsidiado de salud y que han tenido incapacidad médica por COVID-19. Aún podrán acceder a la compensación solidaria entregada por el Gobierno Nacional por la ausencia laboral de forma temporal. Tenían que haber estado diagnosticadas por COVID por nosotros, por la red pública y privada que hacía el diagnóstico para estar en nuestra base de datos y no pueden ser más de una persona por familia. Esta compensación aplicará para las personas que fueron diagnosticadas a partir del 10 de agosto a través de la Secretaría de Salud del Valle, la red pública y privada encargadas de actualizar la información de las bases de datos. Hay que recordar que el beneficio solo aplica para una persona por grupo familiar.